...de funcionarios en provisionalidad cuyo acto de desvinculación no ha sido motivado y en el evento que nos concita en este momento se trata de un acto administrativo perfectamente motivado como el fue el de desvinculación de mi representada. De otra parte, la sentencia de segunda instancia al Tribunal Administrativo de Santander se refiere también particularmente y por temas de sostenibilidad fiscal y sostenibilidad presupuestal a desvinculaciones acaecidas en los años 2002 y 2003 que se dieron en la vigencia del ya casi moribundo proceso escritural del Decreto 01 de 1984 que adolecía de un paquidérmico devenir procesal y generando además una inveterada mora judicial que por problemas estructurales del mismo sistema escritural y de la formalidad procesal que reinaban en vigencia del Código Contencioso Administrativo anterior. Esto motivó a que la Corte Constitucional en la sentencia SU-556 aplicada por el Tribunal, muy a pesar nuestro era evidente la desproporción que se daba en las sentencias estimatorias en cuanto a indemnizaciones de carácter laboral y eran procesos que demoraban muchas veces las dos instancias 15 y 16 años en unidad de restricenimiento del derecho de carácter laboral lo cual llevaba a que esas sentencias estimatorias fueran bastante altas y llamaba la atención y preocupaba no solamente a las administraciones públicas encargadas de hacer efectivas estas indemnizaciones sino a la propia estructura judicial por el monto de las mismas. De otra parte, si bien consideramos que no era aplicable en un primer término por cuanto se trataba de actos administrativos no motivados la sentencia de la Corte Constitucional y la que estaba vigente, sentencia de unificación del 29 de enero del 2008 del consejero Jesús María Lemus Bustamante era la aplicable al caso de Sonia Yamile Rondón Taxco entre otras porque el proceso fue erradicado exactamente el día 23 de julio del 2012 en el Juzgado Único Administrativo del Circuito de San Gil es decir que estábamos recién estrenando el sistema señoral consagrado a la ley 1437 del 2011 y por tanto los tiempos como ya se ha demostrado históricamente dramática y para bien mejoraron y pasamos de nulidad y restablecimiento de 12 y 16 años de espera a procedimientos a veces hasta de 8 meses cuando se profiere en única instancia, en la única audiencia del parágrafo del artículo 179 del CEPACA cuando el asunto es del puro de derecho o no requiere la práctica de pruebas entonces no sería el caso porque esta desvinculación no ha generado unas indemnizaciones en primera instancia bastante abultadas o preocupantes para el tema de la sentencia de unificación de la Corte Constitucional que es la que nos ha recetado en segunda instancia el Tribunal Administrativo de Santander y de otra parte debemos tener en cuenta que cuando se instauró esta demanda en julio del año 2012 estaba en plena vigencia la sentencia de unificación de 2008 del Consejo de Estado que se refería a desvinculación de funcionarios en provisionalidad y cuando eran desvinculados con actos administrativos motivados que es un criterio diferente a los actos administrativos y motivación que manejó la ESU de la Corte Constitucional y de otra parte estaríamos nosotros minando o está mejor la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander minando el principio de la confianza legítima que debemos tener porque tenemos todos los ciudadanos en este país no solamente frente a los cambios bruscos en sus decisiones administrativas en estas autoridades sino también a los cambios o a los giros jurisprudenciales de las altas cortes el cambio de jurisprudencia administrativa a ese cambio se le exige una aplicación del principio de confianza legítima pues no es justo ni se acomodan los valores que encarnan un Estado social de derecho como el colombiano que las decisiones judiciales en materias contencioso administrativas se derivan muchos años después con fundamento en la jurisprudencia o en la interpretación judicial vigente al momento de la emisión del fallo definitivo que resuelve un conflicto planteado con sus supuestos fácticos de una década hacia atrás en palabras muy castizas Sonia Yamile Rondón tenía confianza legítima en la sentencia de unificación del Consejo de Estado del año 2008 y el Tribunal Administrativo de Santander en el año 2016 le falla con una sentencia de unificación de la Corte Constitucional del año 2014 razón más que importante y suficiente para prevenir que fue inesperado el fallo del Tribunal Administrativo de Santander en la parte que ordena descontar los salarios de vengados por mi representada entre otras cosas porque la línea jurisprudencial que ha manejado el Consejo de Estado ha sido clara en algunas épocas de su devenir en el sentido en el entendido de que cuando a un funcionario se le desvincula ilegalmente de la función pública los salarios y prestaciones que se ordena pagar son a título de indemnización y razón por esta que si ese funcionario ha tenido la oportunidad de elaborar en otra entidad del Estado no debería descontársele porque llegaríamos a la conclusión pueril de que simplemente trabajó de manera gratuita al servicio del Estado en esa otra temporada debemos tener en cuenta también finalmente que el Honorable Consejo de Estado es el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y en sala plena de lo contencioso administrativo fue que expidió la sentencia de unificación del 29 de enero de 2008 que en este momento reclamamos y la sentencia de unificación 556 de la Corte Constitucional fue proferida en el año 2014 fijando unas reglas indemnizatorias en un asunto de carácter administrativo laboral fijémonos que no se trataba de una sentencia para proteger derechos fundamentales no se trataba de una sentencia de tutela ni mucho menos se trató de una sentencia de constitucionalidad de la Corte Constitucional luego entonces en tema de reglas de fijación de reglas indemnizatorias en temas laborales administrativos el órgano de cierre consideramos sin lugar a dudas es el honorable Consejo de Estado y no en este caso la Corte Constitucional finalmente pretender que se descuente de la condena lo que haya percibido mi representada en otras entidades públicas es pretender que un afectado con una desvinculación ilegal se quede de brazos cruzados sin poder acceder a un empleo que le garantice un mínimo vital esperando a que su indemnización se le haga efectiva desconociéndose que la reparación deprecada por Sonia Yamile tiene por causa la reparación de los perjuicios por el daño causado y no tiene por causa la prestación del servicio en otra entidad como parece confundirlo o entenderlo el Tribunal Administrativo de Santander acogiendo la sentencia de unificación de la Corte Constitucional en estos cortos términos dejo rendida mis alegaciones solicitando nuevamente como lo hicimos en el escrito de interposición del recurso extraordinario que hoy nos reúne solicitar al Honorable Consejo de Estado decretar la anulación o revocación parcial de la sentencia de segunda instancia acogiendo la unificación jurisprudencial reclamada en los anteriores términos muchas gracias muchas gracias al doctor Manuel Enrique Niño Gómez